Para todos, Tijuana siempre aquí vive, siendo bienestar, es Tijuana la gran ciudad. Tijuana es para todos, de norte, sur, la ciudad, de noche y de escasez, siendo bienestar. Para nuestras viviendas, para esta gran ciudad, aquí la vente es progresar, todo ya muy diferente. Ahora Tijuana es para todos, para toda nuestra gente, estamos para trabajar, estudiando bienestar, Ayuntamiento Ticulón le llevará prosperidad, y de noche y de escasez, ustedes puedan saber que construimos bienestar, a cualquier tiempo se sube. De noche y de escasez, yendo bienestar, para nuestras viviendas, para esta gran ciudad, la meta aquí es progresar, ya todo es muy diferente. Tijuana es para todos, para toda nuestra gente. Tijuana es para todos, para toda nuestra gente. Y siempre abierto y cercano a su gente Iguana, para todos Dando las cuantas largas, mirando hacia el frente Iguana, para todos Iguana, Iguana, siempre las cuantas llantas Iguana, para todos Iguana, Iguana Iguana, 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 siempre las cuantas llantas Iguana, Iguana, siempre las cuantas llantas